gente bienvenidos a un nuevo vídeo de juegos blockchain hoy les venimos a tener un juego más que todo de ganar tokens y que funciona o que va a funcionar porque aún no ha sido lanzado cuando se suba este vídeo en la cadena de Hive ya saben que esta cadena les ha dado muy buenos beneficios a la comunidad por su página de Hive Blogs en la cual pueden publicar blogs y publicar sus vídeos y este tipo de cosas es fantástico todo lo que hace este ecosistema pero hoy venimos a hablar de Hashking que terminó su pre-sale o sea la venta anticipada y que trae un proyecto bastante bueno más que todo ahorita vengo de hablar sobre el proyecto sobre lo que puede traer este proyecto y lo bueno que puede ser porque veo que gracias a los vídeos que he visto de uno de los creadores o que apoya este proyecto que es no sé su nombre pero sé que el canal se llama Academia Libertad y usualmente nos actualiza siempre con nuevas cosas y del proyecto este de Hashking y va un poco de que casi todo en este juego va a estar tokenizado que quiere decir con esto que cada cosa que ganemos en el juego va a estar tokenizada yo tengo yo compré compré no sé si es mucho o poco pero compré algo de de tierras de tierras a ver compré compré bueno compré 12 tierras hay 6 diferentes tipos de tierras y compré 4 4 así que pienso yo que ojalá tenga muy buena probabilidad y con esa compra de tierras estaban regalando semillas y torres de agua verán un balde pero es que esto se puede subir de nivel así que está buenísimo esto el agua que puede sacar de de este de este NFT porque va a funcionar se va a poder vender o tradear o sea se va a estar fantástico las semillas que pueda sacar de juego las vas a poder vender y tradear o tradear o cambiar por otro token o cambiar por alguna otra cosa así que está buenísimo las tierras se van a poder alquilar o eso es lo que se ha presentado hasta ahora en el proyecto porque obviamente no ha salido entonces todo lo que digo es suponiendo todo lo que se puede hacer y todo lo que he leído más o menos del proyecto pero es fantástico las tierras se van a poder se van a poder alquilar las vas a poder sacar semillas y vender o utilizarlas tú mismo para subir de nivel ya que mira ahora es un balde pero puedes construirlo en cosas más grandes ya les voy a enseñar eso también aquí uno de los creadores también va mostrando cómo va a funcionar el juego va a tener un diseño muy bonito la verdad por lo que veo tienen un muy buen diseñador y van a tener avatar los que los que participaron en la presale sin embargo aún quedan tierras todavía pueden participar en comprar tierras creo que aún queda sudamérica y méxico yo tengo tierras de esas también tengo sudamérica y méxico tengo 4 y 4 esto aproximadamente valía 5 o 6 dólares algo así sudamérica y méxico valía 10 o 15 dólares algo así cada paquete así que no sé cuánto irá a costar ahora porque en la página solamente aparece que finalizó la presale pero seguramente va a actualizar pronto incluso dicen que ya pronto el 21 de este mes ya sale el juego así que ojalá puedan ver este video y todos puedan conocerlo miren cómo va a estar todo esto fantástico la verdad es muy bonito todos los diseños y que se está trayendo esto y les invito les voy a dejar este discord en el en la parte de abajo del vídeo hay una comunidad bastante activa que usualmente están hablando por el spam chat también está les voy a dejar el canal de academy libertad ya que también tiene una comunidad súper activa que siempre están hablando de diferentes cosas diferentes juegos que la verdad eso me parece fantástico y todos son bienvenidos si quieren saber más sobre a hash king o cualquier cosa pregúntenme o pregúntenme o pregúntenme acá mismo en el canal oficial de hash king espero les haya gustado este vídeo dale like suscríbete si te gusta toda esta información yo voy a seguir trayendo vídeo e información de este de este maravilloso proyecto para los que están interesados ya saben pregunten pregunten que yo estoy aquí para ustedes y adiós espero les guste